Es el fin de las contraseñas. Sí, es el fin de la famosa parabilita que teníamos que armar con mayúscula, minúscula, números, símbolos y que tantas veces nos rechazaban hasta que armábamos la correnta. Pero no me contradiga, Gustavo. Acabas de decir que es el fin de las contraseñas y después me lo matizás. ¿Es el fin de las contraseñas o no? Es el fin de las passwords. Por eso hablamos de passwordless. Es solamente el fin de las passwords. O sea, no podemos dejar nunca de presentarnos de alguna manera ante un sistema informático para que el sistema informático sepa quiénes somos y derecho a qué tenemos a acceder. Con lo cual, hay otra parametría que se ha desarrollado y vuelto a combinar de distintas maneras que define esta cuestión de, bueno, podemos olvidarnos de las passwords, pero podemos lograr determinado tipo de nivel de seguridad a través de distintas combinaciones. ¿Qué va a pasar ahora en el futuro? O sea, vamos a tener que dejar de tipear, vamos a tener que dejar de recordar cómo va a ser para que en ese balance donde nos beneficiamos por, digamos, dejar de tener cosas en la cabeza que quizás no quisiéramos tener, eso sí haciendo seguro. Bueno, eso es una buena idea. Vamos a dejar de tipear y sobre todo de retener esas passwords o tenerlas pegadas en un post-it. No, eso no, por favor. O algo por el estilo. Y en realidad, algo que ya está muy implementado son cuestiones que tienen que ver con desde el famoso token numérico de 6 dígitos que llega a través de una aplicación y uno lo reproduce o llega a través de un SMS, hasta la cuestión del reconocimiento biométrico que puede estar no solo en el dispositivo móvil, sino también en algunas notebooks de alta gama. Se combina esto del token, se combina el tema del biométrico, pero empieza a cerrar el tema de la tendencia powerless actual, la utilización de la criptografía asimétrica que se inventó en el año 1972. No, luego al pasado. No, luego al pasado. En realidad la criptografía asimétrica nunca se fue. Claro. De hecho, cuando vos te logueas a cualquier webmail, a tu webmail, armás una sesión HTTPS, bueno, ahí tenés una capa de seguridad que se llama CyberSocketLayer, que trabaja con un certificado digital y ese certificado digital tiene una clave criptográfica asimétrica. Y esa clave, uno tiende a pensar que la criptografía sirve para proteger la información, ocultar la información. Sí, sirve para eso, pero sirve para dos cosas más. Verificar integridad, que en otro momento lo vamos a aplicar, pero sirve la criptografía asimétrica para validar el origen, autenticar a quien es poseedor de esa clave criptográfica e hizo una acción con esa clave criptográfica. El sistema criptográfico asimétrico valida, bueno, esta persona, dentro de determinados límites técnicos, es quien dice ser. Claro, que es uno de los mayores desafíos, Gustavo, ¿no? O sea, vaciando las passwords, los usuarios y las contraseñas se hicieron para eso, en definitiva, para tratar de verificar que una persona es quien dice ser. Ok. Y que no entre un tercero. Y hoy en día, ¿qué es lo que se está haciendo? Se está combinando el tema de tokens, se está combinando el tema de biométricos, y se está recuperando la efectividad de los certificados digitales a través de dispositivos físicos, como ese. Claro, yo acá tengo un dispositivo físico que en realidad parece un pendrive, yo lo conecto a mis dispositivos, me hace un reconocimiento biométrico del dedo, ahí se ve el LED verde, y a partir de acá, manda un dispositivo, un certificado digital que contiene una clave criptográfica que existe en este dispositivo, y cuando llega a destino, dice, ah, esta clave criptográfica corresponde a tal persona y solamente lo puedo verificar de una forma y no hay otra forma de que no sea esta persona enchufando este dispositivo. Con lo cual, la tecnología que inventaron Diffie y Hellman en 1972, hoy nos da el máximo nivel de seguridad en cuanto a autenticación de sistemas. Dos cositas que me preocupan. Esto no es de lo más económico, pero la realidad es que, viste que hiciste el Mavicroshoff Authenticator, el Google Authenticator, es decir, la gente de Google no usa Google Authenticator, la gente de Microsoft no usa Microsoft Authenticator, usan dispositivos como este, porque en realidad todos los sistemas tipo token, biométricos, que tienen que ver con dispositivos, son sistemas pensados para uso general. Cuando estamos hablando de usos mucho más exclusivos, mucho más complejos, mucho más críticos, terminamos en un dispositivo que, además de responder con un alto nivel de seguridad, tiene la siguiente capacidad, la seguridad física. ¿Cuántas cosas para pensar? ¿Cuántas cosas para seguir reflexionando? Desde acá, desde el SOC de SparkPound, mientras hay gente que está revisando todas las cosas que están pasando, los distintos ataques, previniendo ataques, pero te quedaste vos también, ¿no? ¿Vos con esto? Todavía a mí me parece más interesante es el esquema de autenticación seguro se vuelve mucho más rápido, se vuelve mucho más ágil. O sea, saco mi dispositivo del bolsillo, lo conecto en el USB, reconoce mi huella digital y ya entrega donde tenía que entrar. Te dije que había un par de cosas que me preocupan. Este tipo de soluciones se pueden implementar muy, muy bien en organizaciones, etc. ¿Qué queda para el público en general? ¿Qué queda para el home banking? ¿Qué queda para ese tipo de cosas? A mí me va a perderlo, ya te lo digo ahora. Lo que siempre decimos, hay que aumentar los niveles de ciberseguridad, hay que aumentar el nivel de control, autenticación de acceso, pero no hay que perder de vista el tema de que la inclusión financiera va de mano de la inclusión tecnológica. Si yo voy a armar el mejor super home banking más seguro del mundo y necesitas un teléfono de altísima grama para acceder, no sirve. No sirve. Esto fue la comunidad de ciberseguridad junto a Gustavo Valdegani, acá obviamente para IT Sitio. Así que nos vemos en el próximo capítulo.